Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal. Recuerde que mañana en Ocasus las mujeres beben totalmente gratis. Aries, estarás ahora muy creativa. Tu exaltada sensibilidad hacia el arte, la música y la buena lectura se enfatizan aún más durante el día de hoy. Es momento de poner en práctica tus ideas geniales y demostrar lo que tú eres capaz de hacer. Ten fe, ábrete a los milagros y verás tus sueños hacerse realidad ante todo lo esperado por ti. Te esperan momentos. Tus números de suerte son el 20, el 16 y el 27. Tauro, mudanzas, viajes, cambios, en fin, todo lo que implique movimiento en tu vida. Está bien aspectado ahora para ti. Envuélvete en la aventura de conocer nuevos lugares exóticos y diferentes. Momento de enriquecerte culturalmente. Y tus números de suerte son el 23, el 14 y el 50. Géminis, las estrellas exaltan tu habilidad para poder organizarte y llevar a cabo eventos que serán todo un éxito en relación a tu trabajo, en tus estudios y en el amor. La suerte está hoy de parte tuya y todo se te hará mucho más fácil y conveniente de realizar. Toma en cuenta la ayuda que te pueden ofrecer otras personas. Y tus números de suerte son el 8, el 10 y el 4. Cáncer, mucho ojo con tu dinero. Sé más consciente de tus gastos para que evites futuras complicaciones. Ponte de acuerdo con tu pareja, con tu socio. Y tus números de suerte son el 37, el 15 y el 20. Leo, ubícate, presta atención y pon tus pies muy firmes sobre la tierra. Ya que estarás hoy algo olvidadiza y soñadora a la misma vez. Y tus números de suerte son el 9, el 33 y el 21. Virgo, regala o vende todo aquello que ya no necesites. Que tu equipaje en el camino de la vida sea más liviano para que puedas disfrutar de la misma vida a plenitud. Haz limpieza en tu hogar, en tu vida, tanto material, espiritual como sentimental. Y tus números de suerte son el 12, el 8 y el 19. Libra, no calles. Aquello que tú consideras es una injusticia. Ve siempre de la mano con la verdad a alguien que te ofendió y luego se alejó de ti sin disculparse. Regresa ahora a suplicar tu perdón. Y tus números de suerte son el 31, el 45 y el 2. Scorpion, tus enemigos se rinden ahora ante tu verdad. Recibes muestras de agradecimiento y comprensión por parte de aquellos que te quieren, que te admiran y te respetan. Y tus números de suerte son el 13, el 1 y el 49. Sagitario, estarás muy exigente para contigo misma. Capricornio, te convertirás hoy en tu propia crítico. Tú mejor que nadie sabrás lo que tú deseas y hacia dónde tienes que dirigirte tus energías. Mantén tus vías de comunicación abiertas. Y tus números de suerte son el 9, el 11 y el 15. Capricornio, tú eres un ser fuerte, llena de energía, emprendedora. Ocúpate más de dar que de recibir y nunca te faltará nada. Expresa tu amor a la humanidad. No temas las cosas tan en serio. Ríete de aquello que no está en tus manos cambiar. Y tus números de suerte son el 11, el 40 y el 3. Acuario, es momento de aceptar verdades e ir al encuentro de aquellos que tanto has deseado. No trates de ir en contra de tus sentimientos, ya que solo lograrás mayores frustraciones. Y tus números de suerte son el 15, el 41 y el 26. Pisces, ahorrate las palabras. No sigas perdiendo tu valioso tiempo, tratando de aconsejar a quien no desea escuchar consejos. Ocúpate en estos momentos de tus cosas. Concéntrate en ti. Tus números de suerte son el 46, el 32 y el 18. Recuerde que todos los días, tu horóscopo personal está en mi YouTube, José Canalda. Suscríbete y por favor, ponlo en tus redes sociales. Compártelo. Suscríbete y por favor, ponlo en tus redes sociales.